Estamos con Místico Lucha Station Desde 1999 Los primeros en México En crear contenido digital De Lucha Libre ¿Cómo están todos? Muy contentos de estar por aquí Y platicar un poco De la Lucha Libre, quedamos de tocar un tema Si lo vamos a tocar o no lo vamos a tocar Que son los medios de comunicación Es el tema principal, tenemos dos temas Ahorita, ya si se suman otro tema más Tenemos, ya se dio la cartelera Del 90 aniversario Y yo creo que hay cosas interesantes Hay cosas interesantes que hay que platicarlas Y Landro, ¿cómo estás? Buenas noches Ahorita que se convierte Había otro tema, pero no me acuerdo cuál era Creo que lo quería tomar Landro Ahorita lo vamos a tomar el tema Pero sí, este tema de los medios En cuanto a la Lucha Libre La Constitución lo dice De que todos tenemos derecho a un trabajo digno Y ejercerlo libremente en México Sí, pero ¿en qué momento? Por ejemplo, yo veo Fonseca, Alvores, Landro Cuántos que se acreditan Como medios Como medio acreditado de alguna empresa Y ni siquiera informan ¿Cuál es la labor? Primero, yo creo que sería bueno saber A su consideración, a su opinión de ustedes ¿Cuál es la labor de un medio de comunicación? ¿Cuál es su labor que debe de ser Dentro de una función? ¿Cuál es su labor, obligaciones? O dejarlo hacer lo que él quiera ¿No? Porque de repente no sabemos ¿No? Comienzo contigo Buenas noches, perdón ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están aquí? Llegando tarde, pero llegando Llegando Entonces Ese es el contexto Entonces, comienzo contigo Miguel Fonseca La pregunta sería para los tres ¿Cuáles son las obligaciones De un medio acreditado? Y que te dan el acceso Para que puedas Este, cubrir la función ¿No? ¿Quién arranca? Tú Miguel Contigo Pues mira La verdad En mi experiencia Este En En prensa En prensa En triple A Los independientes Como jefe de prensa Pues te puedo decir Que no es fácil definir ¿Cuál es esa labor Que debe de tener Un medio de comunicación? Pero si te puedo decir Que la principal obligación Que debería de tener Es con su audiencia Yo creo que es la principal Obligación De 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 ofrecerle Información Información Objetiva Verás lo más que se pueda Nadie puede ser objetivo Al cien por ciento Yo creo que es prácticamente Imposible Pero yo creo que Cuando se tiene la intención De ser objetivo Se puede lograr Algo muy cercano A eso Este Esa es una Una cuestión La otra Pues contenido de calidad ¿No? Contenido de calidad Y Este Hay gente que le gusta El análisis Como nosotros Que nos gusta venir A alegar aquí Y hay gente que no Y hay gente que no Le late eso Que solo le late informar Y ser lo más ecuánime Que puede Y Y no meterse en polémica Y también está chido ¿No? Pero yo creo que tiene Mucho que ver Con la honestidad Con la honestidad Este Que como Comunicadores Y como personas Deben de tener Y ya para 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 la empresa Que los está Acreditando El espectáculo O La fuente Que quieras Que los está Acreditando Pues también Debería haber Ahí una Una serie De Cuestiones De conducta Sobre todo ¿Cómo? De filtros Sí Sí Y esos Esos Lugares O esas Empresas Que O dependencias O lo que sean Que acreditan A un medio De comunicación Pues tienen que Exigirle también Ciertas Cuestiones de conducta Ciertas Cuestiones de ética De manejo De la información Que yo creo que Ahí Este Es un hilito Muy delgado Entre Entre la censura Y Y este Y la exigencia Legítima Pero yo creo que Que dentro de eso Es lo que Lo que tiene que Haber ¿No? La verdad es que Siendo honestos Hay mucha gente Que no pasaría El más mínimo Filtro de calidad En absolutamente Nada Porque En primera No sabe No sabe hacer Contenido En segunda En segunda Si lo sabe hacer Muchas veces Tiene cero ética Y Por lo tanto Cero credibilidad Y yo creo que Son las principales Cosas que tanto Audiencia Como Como la fuente Misma Le puede exigir A un medio Se une con nosotros DigiSpectro Buenas noches amigo ¿Cómo estás? ¿Qué tal chavos? Buenas noches señores Buenas noches Miguel Alvarez De Andrú Reyes Muy bueno Estamos tomando el tema De lo que es Los medios de comunicación La forma de que Son acreditados ¿Cuáles son sus labores? ¿Cuáles son sus obligaciones Dentro de este? Porque Mira Aquí en México No sé si hay en Estados Unidos Pero aquí en México Muchos de nosotros Me incluyo yo No somos Ni estudiamos periodismo Ni estudiamos comunicación Nos fuimos haciendo Conforme a la experiencia Y los años Pero fuimos entendiendo Que había una responsabilidad Una responsabilidad A la acreditación Que nos daban Que no éramos unos aficionados Jugando a hacer Medios de comunicación Teníamos que tomarlo Con responsabilidad Y teníamos la base De que teníamos La Teníamos Las reseñas De las revistas De Jesucristo Lo que pasa Perdón Lo que pasa Es que Lo que acabas de decir Es muy cierto O sea Realmente Los grandes periodistas Luchísticos Del pasado Yo me encargué De estudiarlos a todos Porque yo los admiraba Los admiro de hecho Y ninguno estudió Este Periodismo Luchístico Todos se fueron haciendo Sobre la marcha ¿Verdad? Obviamente con talento Y con amor Y con dedicación Y fijándose En los que estaban Antes que ellos ¿Verdad? Y llegaron a ser Grandes monstruos Valente Pérez Héctor Los hermanos Valero Este Frayn Cadena Claverito Ricardo Morales Que todavía Todavía anda por ahí Y sigue Sigue regando Conocimientos Y anécdotas Si nos vamos Un poco más atrás Con Alejandro Aguilar Reyes Mejor conocido como Fraynano ¿No será pariente Tuyo Reyes? No, no, no Antonio Ander Héctor Vega Violante Héctor Vega Violante del K-O Del knockout Perdón Y Mario Payán Que tiene un trágico Final Pero Es gente que dejó Base Escuela En muchos Fotógrafos Reporteros Y en gente Que quiso Seguir sus pasos O que Los quisimos Tomar lo mejor De ellos Para cuando Nos llegó El momento De estar En un medio Hacerlo De la mejor Manera No agarrar Las cosas Malas Porque también Tuvieron sus Errores Y si Las buenas Mejorarlas Y adaptarlas A la realidad Que vivíamos Y en este caso Hoy en día La que vivimos Así es Voy a los saludos De la gente Que nos está viendo Muchas gracias La que está Somando Saludos Santos Rodríguez Saludos Alvores Santos Rodríguez Le damos un saludo Al creador De los más hermosos Campeonatos En México Y Estados Unidos Qué chuladas Buenas noches Caballeros De zona de debate Empezar el debate Cachorro Buenas noches Les veo Olivares Molina Hasta que llega Un buen programa Muchas gracias Muchas gracias Gracias que intento Para mí Vamos a hablar Del 90 aniversario Vamos a hablar Del tema En cuanto a los medios Landro Muchas veces La molestia Es porque Mira Eso se trata De evolucionar Y de repente Hay medios Que no evolucionan Que quedan en lo mismo Y de repente Nos ha tocado Estar en arenas Independientes Más que nada Ya de repente En alguna arena grande Donde nos meten A todos En el mismo Valde De repente Dices Deben de haber Esos filtros Que hablaba con Miguel Para que sepas Qué medio Te va a dar Esa proyección Qué medio Te va a servir Y qué medio Nada más Va a beneficio Personal Porque no ayuda Nada a la empresa ¿Cómo ves Landro? Pues bien Yo creo que El problema empieza Yo creo que Desde quien acredita Cuando no hay Una persona Que realmente Conozca Y sepa Del medio Que sepa Quién Quién Realmente informa Quién no informa Y tampoco Se trata de estar Detrás del medio O sea Exigiéndole Que te diga O esto También es tu obligación En el caso De encargado de prensa Pues de revisar Que se publique De revisar Que se hagan las cosas Y muchas veces Yo recuerdo Que había Me comentaban Sobre una empresa Una promotora Que ya no existe Que se quedó Una chica ahí De prensa Que le exigía A los medios Más tardar Una o dos de la mañana Tiene que estar Tu publicación Y me la tienes que mandar No hija Es tu labor Hacerlo En mi caso Cuando yo estaba Como jefe de prensa De perros del mal Yo sabía Que yo tenía Que tener Todo A las personas A las cuales Yo les di la acreditación Tenía yo que revisar Que habían publicado Porque al día siguiente Iba a llegar En este caso Mi jefe Que era Pedro A preguntarme Que se publicó Que se comentó Que se hizo Y si yo no tenía Los datos Porque estoy esperando Que me los manden Pues entonces ¿Dónde está El trabajo? El trabajo No nada más Es estar Acreditando Ni estar figureando Como jefe de prensa En las funciones Si no El trabajo Empieza desde el inicio Como medio Ver que el medio Empiece a publicitar Tu evento Porque a lo que le interesa Al promotor Al final de cuentas Es que la gente Vaya a su función Y si tú como medio No promocionas No publicitas No lo haces Adecuadamente Y solamente lo haces Una semana antes Del evento Para que te den La acreditación Y no haces notas Al respecto No haces nada de eso Pues entonces Ahí ya todo Empieza mal Empieza todo Pues si desde la cabeza No está bien Pues todo lo demás Tampoco va a funcionar Y el compromiso También que tengan muchos Yo he visto Veo poco De los medios actuales Porque realmente Pues no Muchos no los conozco Y los que conozco Algunos no me gusta Su trabajo Son pocos Creo que si hay gente Que aporta Creo que si hay gente Que hace buenas cosas Que ha venido Evidentemente Después de nosotros De estas nuevas generaciones Pero hay unas Que siguen Con los vicios Desde Estorbar A la hora Que estás haciendo Una entrevista Unas fotos Porque ellos Quieren foto Para ellos mismos Desde que están En el ring Aplaudiendo Y gritando Al luchador Si estamos aquí Es porque somos aficionados Alguna vez Yo escuchaba Que le cuestionaban A gente de Televisa Deportes A Francisco Javier González Que estuvo En TV Azteca También que le decían De los nuevos De los nuevos comentaristas Estas nuevas generaciones Los tan famosos Vaca y Pollo Que en su momento Tuvieron mucho auge En Televisa Y Francisco Javier González Lo decía Si estamos aquí En el fútbol Y somos narradores Es porque somos aficionados Y en la lucha libre Pasa lo mismo No tiene nada de malo Que como medio Seas aficionado El problema es Cuando no sabes Delimitar la función Que tienes como medio Y la función Que tienes como aficionado Que el hecho De que seas aficionado Que seas medio Y aparte aficionado Pues no te da carta libre Para hacer lo que tú quieras Y sobrepasar Al aficionado Que sí paga el boleto Y a quienes vamos A evidentemente A realmente hacer un trabajo Este Álvarez De repente Se puso muy fácil Acreditarte Incluso hasta con celulares Con celulares Y no es denostar Ni hacer menos A la gente Porque he visto gente Que con celulares Hace un buen trabajo Porque ya dado Las tecnologías De hoy en día Pues hay celulares Más caros Que las cámaras fotográficas Y es un buen trabajo Pero de repente Hay unos que dices Que va bárbaro Es que sí Todo Todo arredica Miguel Miguel lo dijo Muy acertadamente El primer compromiso De un medio Tendría que ser Con la audiencia Ese es Lo más importante Es Trabajar Para la gente Que te lee Pero la gran mayoría De los medios Actuales No tienen Esa audiencia Ya lo platicábamos Anteriormente El medio Actual Va Toma fotos Etiqueta al luchador Y si el luchador Le da un like A su foto Ya están realizados Ellos ya cumplieron Su labor Porque el luchador Los vio De alguna manera Y también Tiene mucho que ver La apertura Del internet Por ejemplo Yo que sigo Trabajando En un medio Que aunque ya es digital Tiene un formato Muy clásico Como es Box y Lucha Nosotros En una reseña Metemos de 5 A 6 fotos Por función Nada más Y eso era En antaño En las revistas Tenían pocos espacios Para entrevistas Tenían pocos espacios Para fotografías Y obviamente Le tenemos que dar Dos, tres fotografías A la lucha estelar Una lucha Una foto A una lucha Que haya sido muy buena Y una foto más A un campeonato O algo así Era muy reducido A partir de que Empiezan las redes sociales Empieza el internet Ya puedes subir 20 fotos por lucha 30 fotos por lucha Ya los puedes entrevistar A todos Entonces Todos los luchadores Ya quieren salir Ya todos los luchadores Buscan un espacio Y los nuevos reporteros Como quieren estar En las arenas Como quieren estar Con fotos de los luchadores Toman fotos A diestra y siniestra Suben fotos Las que puedan No cobran Todo es gratis Con tal de que ellos Puedan tener Los accesos gratis No trabajan No trabajan para su audiencia No tienen audiencia Trabajan para los promotores Y trabajan para los luchadores Es con ellos Con los que quieren quedar bien Y efectivamente Se hizo ya muy fácil Acreditar Porque así como hay Reporteros Que son aficionados Y que nada más quieren hacer Estar en el ambiente También hay muchos Organizadores de luchas Que son aficionados Que lo que quieren Es tomarse fotos Con los luchadores Que quieren quedar bien Con ellos Entonces Acreditan A Juan de las pitas Porque creen Que mientras más Fotógrafos haya Más van a salir En las redes sociales Y muchas veces Ni la taquilla Les importa Porque yo he visto Eventos Con 40, 50 personas Y con 10 medios Ahí en las inmediaciones Del ring No hay un compromiso Ya con la audiencia Como no compran No compran la revista Como no pagan Una distribuidora Es muy fácil Subir cuestiones Al internet Es muy fácil Querer quedar bien Con el luchador Y la puerta Está abierta Y cada vez hay más Y más y más Fíjate que Acotando un poquito Lo que dice Héctor También esta moda Que se está dando mucho Y que la estoy viendo Ya más Es por ejemplo Los filtros ¿Sabes? Yo veo gente Que toma fotos en ring Con cámara Que ni a O sea Perdón de la palabra Pero ni a madrazos La foto va a salir Como la suben O sea Ya suben Una galería completa Con 20 mil filtros Que evidentemente Hace Que hace que la foto Se vea bien Y es lo que comentábamos También la vez pasada Anteriormente Que te puedo decir 10, 15 años Al luchador Lo que le gustaba Es verse Este En una llave En un castigo En un vuelo Y actualmente Lo que le gusta Es verse posando Y si a esa foto Posada Se la vendes Con 20 Bueno O sea Se le vendes la idea Con 20 filtros Ahí es donde El luchador Dice No Pues es que Este chavo Saca buenas fotos Este chavo Es bueno El promotor Lo pierda Y ahí es donde Entran 20 30 Que lo único Que hacen Es subir fotos Con 20 filtros Y que realmente La foto No No es lo que Realmente Están presentando Del evento No mira Yo Tengo una opinión Diferente A cuanto a lo que Estás comentando Yo creo que El luchador No tiene sentido De la calidad De una foto Mientras salga Así salga Movida Pero es que Con los filtros La ven bonita Y es lo que les gusta Para su foto De perfil Para saber De perfil Así todas chuecas Pero como salen Este día espectro De repente Nos volvimos amargados Con los medios O somos muy exigentes O somos amargados Porque a veces A nosotros nos tocó A la gente De verdad amargada Y tocar derecho Al piso No Yo creo que no Yo creo que Mira Hace unos Hace un año Me parece Unos años Ya a mí me acuerdo Yo hice una crítica fuerte ¿Verdad? En bases A lo que En base Con bases A lo que yo estaba viendo Y a lo que estaba sucediendo En ese momento A algunas gentes Que hacían videos ¿Sí? No tiene nada malo Nada de malo Los youtubers De hecho No sé si sepan Pero dentro de unos años El 90% de la gente Va a trabajar en su casa ¿Sí? Y va a haber muchos creadores De contenido Pero ese contenido Debe ser de calidad Entonces Mi señalamiento En aquel entonces Era Que no era posible Que Que sus bases Fueran De aquellas personas ¿Verdad? Que sus bases Fueran robarse Un material Unas imágenes Unos videos Unos eventos Y que no quisieran Que les dijeran nada ¿Verdad? Y que Por otra parte Estaban unos Y otros Que movían mucho El morbo La falsa noticia El clickbait Como le llaman ¿Verdad? El poner cosas Que no ocurrieron El utilizar una foto De otra De otra De otra ocasión Para poner una miniatura Todo ese tipo de cosas Que siempre han existido ¿Eh? Porque tampoco eres nuevo A lo mejor ahorita Lo veíamos en videos Pero tú te recordarás A lo mejor Los otros Los otros compañeros Que se van La gente que está aquí No, pero En el alarma Eso vendía Se ponían unas fotos En las portadas De descabezados Destrozados La prensa La prensa Siempre La prensa siempre Dice Yo recuerdo muy claro Estoy Estoy Estuviendo unos ejemplos El por qué No es que seamos Amargados Yo recuerdo unos ejemplos De cuando estaba Lo del chupacabras Aquel Aquel mito Del chupacabras En la prensa Sale Encontraron El chupacabras Y ponen una foto Así en la portada Y estaba ahí Un animalito Ahí Este Desecho Puta Todo el mundo A comprar la prensa Y Veías No traía nada Al final Al final Tenía una notita Donde decía Ay Encontraron un animal Que puedes pensar Que sea el chupacabras Era todo lo que había O sea Si No he sentido eso Sin embargo Yo creo que También así Con el poder Que tienen las redes Yo creo que también Lo acaba de decir Muy bien Fonseca Entré al final Pero lo escuché Lo que dijo De muchos No pasaría Ningún filtro Si De calidad De credibilidad De profesionalismo Pero La verdad No tienen La culpa De ellos La culpa La tiene La ignorancia Del fan En este caso El chistico Que los sigue Los aclama Ya los nombra Reporteros Algunos ¿Verdad? Entonces Yo siento Que Que eso está Ahorita como en Efervescencia Ya ha bajado Un poco La verdad Ya mucha gente Se ha dado cuenta Realmente De quién Se informa Quién no informa Quién si hace Un trabajo serio Quién si hace Buenas reseñas Quién si toma Buenas fotos ¿Verdad? Me refiero Al grosor De la gente Dentro de unos años Vamos a ver Que muchos de ellos Van a desaparecer Muchos otros Este Si Dios nos presta vida Seguiremos ¿Sí? Pero la calidad Al final Siempre se impone Eso es algo Que Indiscutiblemente Durante todas las épocas Durante todas las revoluciones Industriales Durante todos los grandes avances Al final El que es perico Es verde Y el que es bueno Se queda ¿Sí? El que va de la mano Con la tecnología Que lo utiliza para bien ¿Sí? Y gente así Que no No sea suficientemente capaz O que sus bases Sean otro tipo de cosas Que no sea una calidad De trabajo ¿Sí? Va a ser hecha a un lado Eso En cuestión De la lucha A nosotros Nos tocó durísimo Finalmente Finalizo A nosotros Nos tocó durísimo Nos tocaban los viejos reporteros Los que Cuidadito No te decían Nada No te decían Hazle así Hazle asado Nada O sea Nada A mí me tocó Dos o tres ¿Sí? Me tocó después convivir Con uno Que a pesar de que era joven Era un costal de mañas Mañoso Maladirra Malazal Te metía al pie Un compañero De trabajo De la lista ¿Sí? Pero tú Con Exactamente Como los Como los Como los buenos caballos Ante el castigo Te sacas Lo mejor Y tenías que buscar Como para Para sobreponerte A todo eso A nosotros Nos tocó duro Ahora no No es que sea duro Ahora es Ahora es tecnología Es diferente Pero Yo creo que al final Vamos Van Van A Sobresalir Y a continuar Los que de verdad Es un trabajo De calidad Porque así ha sido Durante todos los tiempos Así es De repente Es alarmante Fonseca La cantidad de gente Que hay en la zona Del reino Restando Porque Súmale a los Camarógrafos oficiales ¿No? De las empresas ¿No? Que hay ¿No? Y eso suma De la cantidad De medios ¿No? O sea Y de repente Dices De primera fila Se le nubla La visibilidad Y tenemos que estar A favor del aficionado ¿No? A todos nos gusta Como medios Como fotógrafos Estar en la seca del reino Pero tenemos que entender Que el que paga Es el que manda Y el que paga Es el público Sí, sí, sí Y fíjate que A las empresas grandes Esto Es todavía más relevante Porque Porque Pues están las cámaras De televisión Y generalmente Un exceso de fotógrafos O de gente En esa área Pues obstruye las tomas Y molesta mucho La producción De la tele Es algo que yo vi En muchas plazas Como ustedes bien saben Pues la triple A Va a toda la república Con las funciones Y me tocó Aventarme discusiones Con gente Que quería estar En el ring Y que estaba empecinada En tomar fotos ahí Mil veces Me pasó muchísimo Sobre todo en el sureste Estaban muy arraigados De eso De lo que es Mérida Villhermosa Ese control Ese control que tienen Las empresas grandes Por esta razón También la deberían tener Un poquito los indies ¿No? De mesurar Qué medios Y por qué Van a pasar A A tomar este video O tomar fotografía A esa zona ¿No? Me llamó mucho la atención Lo que dijo Lo que dijo DJ Spectro De que De que Anteriormente Tú aprendías De la gente Que ya estaba Establecida Y haciendo crónicas Haciendo columnas Todo lo que crecimos Leyendo en las revistas De lucha libre De que en paz Descansen Las revistas De lucha libre A mí me tocó Por ejemplo Una generación Ya un poco más reciente A lo mejor Pero Fue exactamente Tal cual lo describe Spectro Tal cual O sea yo crecí Leyendo por ejemplo Las columnas De Julio César Rivera En Superluchas Que era la ruta De Superluchas Que él escribía Las de Jorge Rojas Que era la paja En el ojo ajeno O sea Vean los nombres Que estoy hablando Jorge Rojas Fue de los que Empezaron a fundar Triple A Con Antonio Peña Él fue dirigente De Promo Azteca Julio César Rivera Que hoy es creativo Del Consejo Humanidad Lucha Libre María Teresa Medina Que es alumna De Héctor Valero Meré Que fue un maestrazo De este tema Entonces Yo crecí con esa Con esa gente Con el paso de los años Tuve la oportunidad De trabajar con varios De ellos Tuve la oportunidad De escribir en las revistas Que leía de chico Y eso estaba Super padre Pero Yo creo que En parte Todo este Este tema De la falta De credibilidad De veracidad Y de lógica Y de sentido Y de inteligencia Que traen estos Pseudomedios Se debe a que ellos No tomaron Esa estafeta Digamos Ellos no buscaron Aprender del que sabe Sino que esta era De las redes sociales Le ha dicho Le ha dado un mensaje Enferrado a la gente En general A los jóvenes En particular De que Ya están hechos De que lo que ellos Piensan Por su imaginación O lo que han leído Por ahí Vale por sí mismo Que ellos no tienen Que esforzarse Para ganarse un lugar Sino que YouTube te da el lugar YouTube Y un título amarillista Y una foto Vendiendo humo Ya te dio un lugar Ya eres alguien Y eso es un error Yo me acuerdo Cuando empecé Porque yo hice La primera página De lucha libre Este en español Bueno en México Que hablaba de lucha libre Mexicana en el 99 En el año 99 Yo lo que trataba de hacer Era emular a esas revistas Yo trataba de hacer textos Que fueran con ese nivel De calidad de las revistas Incluso trataba de emular La forma de escribir De algunos de ellos O sea Trataba de aprender De los que sabían Sin todavía Haber trabajado con ellos Todavía Creo que el primer año Que tuve la página No trabajé con ninguno De ellos Hasta el segundo año Y te puedo decir Que lo que hacía yo Era tratar de crear Una pequeña revista En línea Ese era como El objetivo No era inventar Mi propia fórmula Y salir destapando El negocio Y salir empinando gente Y hablando De la vida personal Y todo el rollo El amarillismo Ha estado muchos años En los medios De lucha libre Yo recuerdo Superluchas en la era De Leopoldo Meraz No me dejarán mentir Eran comunes Las fotografías En portada Donde destapaban Un luchador Que el luchador Al momento de la lucha Le arrebataban la máscara Y de pronto Veía esa pierrot Sin máscara Yo tengo una aquí De hecho Con pierrot Sin máscara Totalmente sin máscara Cuando no había perdido La máscara todavía Entonces el amarillismo No es algo nuevo Yo recuerdo Por ejemplo El tema del Alcón Ortiz Que fue antes Pero el tema Del Alcón Ortiz Que fue destapado Públicamente En las revistas Yo recuerdo mucho Que se hablaba De los personajes De Valente Pérez Diciendo Este es este Este es el otro Eso ya existía Pero al final del día Era gente Que tenía a lo mejor Conflictos de interés Para hacer Para actuar de esa manera Pero no era por falta De tamaños Por lo regular Por falta de calidad Yo recuerdo Que leía Al doctor Olivera Por ejemplo Y se me hacía Súper conservador Súper aburrido Lo que él escribía Se me hacía Bien aburrido En box y lucha Que era el rey Firrafe La columna del árbitro Era aburridón El señor Yo después Tuve la oportunidad De trabajar con él Gracias a la licenciada Marisela Peña Gracias a la triple A Tuve la oportunidad De hacer algunas cosas Con él La verdad es que Me aburría Pero si le reconocía Uno su experiencia Dos su calidad Los güeyes que están Ahorita no reconocen Nada en nadie O sea se creen Con los tamaños Pero con Tamañísimos Para pararse Enfrente de un compa Que tiene una vida En este negocio Y decirle Cómo deben de ser Las cosas Es lo que hace poco En Twitter Bauticé como el Marksplaining Cuando un Mark Le dice a la gente Que está en el medio Cómo se hace el medio No es posible Que permitamos Que un hijo de vecina Venga y nos diga A ninguno De los que estamos aquí Ni a nadie del medio Cómo se hace el medio Cómo se hace la lucha libre Quienes han hecho La lucha libre No pueden estar soportando Esas situaciones Hoy en día Internet le abre la puerta A este tipo de farsantes Este tipo de payasos Para poder expresar Lo que quieran Lo cual Digo Es legal Es un derecho Si lo quieres ver así Pero al final del día La credibilidad Se construye Yo les voy a decir Un ejemplo A ver si adivinen De qué canal estoy hablando Es un canal Que me sorprendió mucho Hace unos 10 años Haberlo encontrado Y ver los millones De views Que tenía De vistas Un canal Y con poco conocimiento De cómo realmente Funciona el medio Porque realmente Tiene poco conocimiento Era un trancazo El canal Pero un trancazo Así trancazo Salía el compas Así parado Nada más Opinando Y en triple A Esto No sabía nada Pero lo veía Mucha gente Ese canal Es un ejemplo De lo que decía Espectro Está implotando Ese canal Ese canal Ahorita ya no tiene Muchas vistas Tiene como las vistas De mi canal O menos Siendo que tiene Añísimos Ahí Añísimos Y tiene cientos De miles De suscriptores Y hoy en día La gente no lo ve Y hoy en día Sigue viendo Canales con más propuesta Que están creciendo Y ese tipo de canales Están implotando Es un fenómeno Que ya empieza a pasar Y que le va a pasar A los que ahorita Tienen views Y que ya les está pasando A los que ahorita Tienen views ¿Por qué? Porque la calidad Se impone En eso estoy totalmente De acuerdo Así es Oye Alvores De repente Quise hacer mi reseña De una función Que no fui Que mandé un corresponsal Quise buscar los resultados Y como vi Comenta Hablándolo Es importante Para el promotor Promocionar el evento Pero después Cuando quieres enterarte De qué pasó En la función O hay que dar Una seguidilla En la función Para calentar La realidad A ver qué pasó ¿Qué pasó después? O qué pasó En la función No encontré Ninguna en la reseña ¿Por qué se dejó De hacer reseñas? ¿Por qué sienten Que solamente La fotografía vende? Y no te explican Lo que sirvió En la función No te cuentan De lo que fue La función Deberíamos ser Como los pregoneros Que éramos antes ¿No? Desde la época Medieval Que a los pregoneros Luego los periódicos Luego las revistas ¿No? ¿Cómo es eso? Mira En mi caso particular Ustedes Bueno No sé si todos Espero que todos Pero tú y Alfonso Conocen Cómo era mi manera De escribir las reseñas Así Muy Muy narrativas Muy Muy Cuidando que la gente Imaginara Lo que estaba yo escribiendo Me trataba yo De pulir con mis reseñas Pero con el paso De los años La verdad es que ya La gente ya no lee Ya no lee como antes Ya le gusta el título Sensacionalista Le gusta la imagen O el video corto Y Y ya se van Se van a la fácil ¿No? Ya Ya no le ponen Un tantito coco Para hacer una reseña Pero también tiene mucho que ver Como comentábamos Quién acredita A los medios Ajá El medio debe tener Una responsabilidad Con su audiencia Y los que se encargan De acreditar Los medios Tienen que tener Una responsabilidad Con su empresa Pero Compañeros Que nosotros Hemos visto Empezar Que empezaron Con nosotros O que empezaron Después Por algún motivo Porque son muy labiosos Se llegan a convertir En jefes de empresa De diferentes arenas Entonces ya los ponen A ellos Y empiezan A acreditar A sus cuates Nada más Empiezan a acreditar Al que le cae Al que le cae bien Van a tomar fotos Porque nada más Estos medios acreditados Van a tomar la foto Aquí abajo Empiezan A hacer revanchas Empiezan a hacer grupos Dentro De los medios De comunicación Dentro de todos nosotros Empiezan A quitar algunos Y empiezan A meter a sus cuates A los que Nuevamente Reitero A los que hablan Bien de la empresa A los que parece Que son La voz oficial De la empresa Y no se preocupan Por la gente No se preocupan Por informar Quien ganó Quien perdió Como ganó Como perdió Quien luchó bonito Y quien luchó feo Están enfocados En decir Gran espectáculo Se presentó en la arena Naucalpan Ahí están las fotos Se acabó Dije Naucalpan Porque fue la primera Que se me vino a la mente Pero puede ser la López Puede ser Coacalco Porque en todas Pasa lo mismo Van medios Que son cuates Del encargado De la arena Y entonces Van a hablar Bien de la arena No son objetivos No tienen Una capacidad Para ser parciales O para narrar Lo que está pasando Arriba del ring Alfonso Lo hemos hablado ¿No? Que hay empresas Que dicen Que no les gusta Que les hagan Ay se me fue El término Que critiquen Decisiones De la empresa ¿No? Sino que Cuesos de valor Así Exacto Sino critiquen Las acciones Luchísticas Lo que están haciendo Los luchadores Lo que está haciendo El espectáculo Pero si yo Como empresa Tomo una decisión Bueno ese es problema Mío Y ahorita Aplauden Defienden Vitorean a las empresas Cuando lo que tienen Tienen que hacer Es narrar Y presentar Lucha libre Profesional Está cañón la situación Y más la saturación De medios Que dices de repente ¿No? Pero bueno Ya después hablaremos De los medios Enmascarados Que hay una gran Gran lista Ya cerrando este tema Última opinión De ti y espectro Sobre este tema Pues a mí me gustaría Acotar verdad Que dos cosas Realmente Una que Es muy difícil Encontrar En estos momentos Gente que Que colabore Como Como por ejemplo Como nosotros Podríamos hacerlo ¿Verdad? O gente que se deje guiar Es muy muy difícil Porque todos ya Traen una idea Este Actual Como lo bien Lo decía Miguel Del cero esfuerzo O del no hago Como yo Creo que es Aunque esté mal Eso es una La otra sería Que lo que ocurre Con los luchadores O lo que ocurre Con los refres Estoy hablando De lo que es La lucha libre Para que haya maestros Pues debe de haber Alumnos Si alguien no quiere Aprender Pues por más Que le diga Si lo estés diciendo Y corrigiendo Y señalando Que si no quiere Y quiere hacerlo Como esa persona Desea ejecutar El trabajo Pues no va a ocurrir ¿Verdad? Esto es en cuanto Algo más Este ¿Por qué no han surgido Más Más personas A mí A título personal Una persona Me envió un correo Y me dijo Oye Cuando estaba yo Pudiendo la arena México Que mandaba Una otra persona Me mandó ¿Sabes qué? A mí me interesa mucho Colaborar contigo Estoy a tu disposición Y le dije Sí Quizá yo ocupe Alguien para Naucalpan O para La Nesa No, no, no Yo nada más Puedo ir A la arena México O sea Por ejemplo Luego te hablamos ¿Verdad? O por ejemplo No lo puedo ir a WrestleMania Luego Luego Eso es algo Que por ejemplo Los chavos nuevos No es lo que quieren Estar en las buenas arenas Que los vean Que están ahí Tomando Que están cerca De actualidad ¿Verdad? Al final Al final es un filtro O sea Nadie que no tenga algo De calidad Que ofrecer De calidad Por muy morboso Por muy puntilloso Por muy amarillista Que sea Tarde que temprano Se lo lleva a la corriente ¿Verdad? O sea También hay que estar Este Bien Bien Este Puntuales con eso Y finalmente Para pasar al siguiente tema Qué bueno que existan esas gentes Porque así nosotros Seguimos dirigentes O sea La verdad Creo Que bueno Que haya Como dice un amigo DJ Qué bueno que haya DJs Que son Antiprofesionales De tal manera Los van a seguir llamando A los otros Eso Que no hemos Tocado el tema De los que llegan Y que lo hemos visto Reyes No Estoy muy seguro Que lo haya visto Con Héctor Creo Que si le llegó A tocar a Miguel En AAA También no estoy muy seguro De los que llegan Y oye En qué parte Del esquinero Me puedo subir Para tomar las fotos Así Quieren estar En el esquinero Con su foto Con su cámara Ya sea De fotos O con su cámara De video Pero aparte Con sus jala cables Y aparte Quieren su aro Y quieren poner Su Su flash Y en general O sea En qué esquina Nos podemos parar O sea Quieren estar Arriba del ring Quieren estar En la ceja del ring Y cuando les explican Que eso es imposible Se enojan Y yo La del palomar Es la esquina Que te toca Papá La del palomar A mí A mí me tocó Varias ocasiones Y que incluso Con un reportero De un periódico Cuando yo tomé La prensa De perros del mal Llegó Se le dijo Que no podía estar Que hacer eso Y luego Que dijo Que él no iba A hacerle caso A un pendejo Porque yo Para él Era un pendejo Y se quiso subir Y pues Evidentemente Lo sacaron Lo jalaron Y le dijeron Brother Si te están diciendo Que no Es no Pero él sentía Que era más Que los demás Y que él merecía Estar no solo Adentro del ring Sino estar En la ceja del ring Casi casi Dándole el relevo Al hijo del perro guayo Si no 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 Es que lo que Contó DJ Spector A mí también me pasó De que me buscó Oye yo te puedo Cubrir la arena México Y te puedo cubrir Triple A Dije no Pues que a toda madre A mí me tocó Otro chavo Espector De que Dice yo quiero Colaborar contigo Ah si está bien Vamos a colaborar Voy comenzando En esto Estoy estudiando periodismo Ah está bien Nada más que Pues yo cobro Diez mil pesos Y dije A ver A ver A ver Primero enséñame Que sabes hacer O sea Pero es lo que habla Fonseca No Ya trae la edad Bien distorsionada Que ellos creen Que porque estudiaron O porque Porque respiran Porque respiran Vale we Porque respiran Merecen ganar Las cantidades Que dices Güey Pues primero Primero enséñame Que sabes hacer No porque Sales de periodismo Y de lucha libre No saben nada Miguel No saben nada De lucha libre Les vienes a enseñar Vienen a aprender Y todavía Y todavía vienen Con la distorsión Pero bueno Lando La última opinión De este tema Pues es Es lo que Lo que Creo que La cuestión Queda en eso No nada más Es el medio Sino es el representante De la empresa Que da el acceso Hoy lo platicaba Con Rodrigo De Big Lucha Lo platicaba yo Con él específicamente Eso Me dice Es que hay gente Que me pide Estar en RIM Pero no se puede Y efectivamente No puedes darle acceso A todos En mi caso Yo no le daba Acceso a todos Yo le daba acceso A los que siempre Habían estado A los que siempre Habían estado Cubriendo las funciones Y a los que no Pues sabes que No se puede estar En el RIM Pero pues como le decía Yo a Rodrigo Pues también De cierta manera Pues se les daba El cariñito De mira Pero te voy a dar Un área Donde vas a sacar Fotos posadas Donde puedes entrevistar Al luchador Pero El darles el espacio Para que Había quien si Aprovechaba el espacio Para hacer entrevistas Y para hacer fotos Y había quien agarraba El espacio Para hacerse fotos Ser con el talento Y querer estar Cotorreando con el talento Entonces también Pasa mucho Por quien acredita La última función Yo agradezco mucho Y lo digo públicamente Por ejemplo A la gente de Wolf King Que en dos funciones Me han dado acceso A sus funciones Pero realmente En la última función Nunca entendí Cuál fue su parámetro Para decidir Quién podía Y quién no podía Estar en el RIM Yo llegué Me dijeron Que no podía estar En el RIM Algunos amigos Luchadores Hablaron con el Promotor Y me dijo El promotor Si puedes estar En el RIM Hubo una persona Que se aferró Y me dijo No, no, no Y al final de cuentas Lo que me dijeron No, es que abajo Nada más es puro video Y había como 15 personas Grabando con celular Y todos los demás Y todos los demás Si querías tomar fotos Pues ahí Encuéntrate un lugar Vuelvo a repetir Agradezco La apertura Que me dieron La gente de Wolf King Para cubrir la función Pero realmente Ni siquiera ellos O sea Entre ellos mismos Decían Es que vinieron Demasiados medios Pues es que Si llegaron Demasiados medios Es porque No hubo un filtro Para verificar Quién realmente Publica Quién no publica Y la calidad De lo que se está haciendo Porque también No es nada más En mi caso No es nada más Llegar y grabar La lucha Pienso yo Que es llegar Hacerle una edición Quitar la basura Lo que no sirve Y dejarle Y no se hace Se graba con un celular Y así se sube Y mientras Por ejemplo Esa función Yo Si no Si no es que ya Lo tengo apalabrado Con Albores O el Licenciado El ingeniero Camacho Lo habla con Lázaro Yo no voy a ninguna función Diciendo Vengo de Box y Lucha Cuando ellos Me dicen Oye sabes que Se necesita el apoyo Yo llego con De Box y Lucha Tomo fotos Yo ni siquiera Les aviso A los promotores Y la La función Se publica En este caso El World King Yo iba a ser Ya había Yo apalabrado Con Albores De poder publicar La función En Box y Lucha Y al final de cuentas A lo mejor No les interesaba La cobertura De Box y Lucha Pero al final de cuentas Ya no se publicó Una de Box y Lucha Porque jamás hubo Una buena toma De ring Para poder ofrecerle Una buena calidad De trabajo A lo que se está acostumbrado En Box y Lucha Entonces yo creo que Todo parte también De quien acredita En los eventos No les toca Lo de los enmascarados Los reporteros Enmascarados No, es que mira Nosotros que nos ha tocado Bebir la Lucha Libre Terminamos esto Y vamos lo de enmascarados Para su opinión Así rapidito Fonseca De este tema Cerramos tu opinión Y ya trabajo Y ya trabajo con los enmascarados Tú como prensa De la empresa Yo me acuerdo Que mandábamos El boletín de prensa Y no me dejarán mentir Yo lo mandaba A los dos o tres minutos De que había terminado La función O sea era En el autobús Luego lo ibas haciendo Sí O si no lo había hecho Durante el evento Porque yo iba haciendo Mi crónica Conforme corría la función Si no lo había acabado Lo hacía en el autobús En el autobús Y Daniela Herrerías O Cristina Amador Quien estaba Mandaba las fotografías En el autobús O sea no habíamos salido De la ciudad en cuestión Y el material ya estaba Donde tenía que estar Y todo el mundo Tenía las crónicas De triple A En el acto Pero así Eso amigos míos Ya no existe No nada más en triple A Nadie lo hace Dudo que lo vuelvan a hacer Dudo que pase Pero es bien importante Que también la empresa Mueva eso Y sobre todo Es parte de una estrategia Cuando hay una persona Pensante Dentro del área de prensa Encargada Dentro del área de prensa Y eso es lo que nos Está faltando también Gente que sepa Y que no confundan Autogón con Pentagón Saludos Bardal Sí pues sí O cosas peores Habré visto Las peores habré visto Tú ayer se equivocaste En una reseña Reyes Te comentaron Y lo cambiaste También También tú Te equivocaste Con un hombre No te hagas wey Escuchamos algo Yo creo que esto De los medios Es algo a lo que Nos tenemos que acostumbrar Finalmente Yo creo que Sí nos hemos amargado Un poquito Porque a nosotros Nos costó más trabajo Nosotros creo Que lo hicimos bien Y también creo Que a veces Y yo me sumo Yo creo que a veces Hemos sido injustos Con algunos chavos Que están empezando Porque llegan Y a lo mejor Ya los vemos con ojos De bueno Y estos ¿Quiénes son? ¿No? Creo que hemos caído En eso Y pero Hemos caído en eso Porque la mayoría Han hecho un trabajo malo Porque la mayoría No saben de lucha libre No respetan la lucha libre A nosotros nos tocó Aprender Pues muchas veces A la mala En mi caso particular Pues a mí me tocó Camarín Marco Antonio Domínguez Pancho el Tigre Hilario Valenzuela Rosalía Overa Que el ITOC Era bastante agresivo Con nosotros también O sea Si nos tocaban Empeiones Que nos metían el pie Que nos trataban De bloquear con las empresas Para nosotros Nos tocó Un cambio generacional Del medio impreso Al medio digital Ahorita En el medio digital Ha habido muchos cambios Porque pasamos De los blogs Pasamos A las redes sociales Ahora ya La monetización De los videos Ya YouTube Ya los contenidos Han ido cambiando Aunque sean digitales Los medios Han cambiado Ya no es nada más La inmediatez Sino Lo corto Que hacen Que hacen las notas ¿No? Muchos de nosotros Hemos Llegado a tener Amistades O por lo menos Llevarnos bien Con los luchadores Pero no es nuestra No es nuestro objetivo Ir a echar cotorreo Poncho Él No creo que Él fue el que me platicó Hubo una vez Una chica Que solía andar En las arenas Indies Y ahí Como pese en el agua Un día le tocó Ir a cubrir la arena México Y ya estaba durmiendo A media función Porque estaba ahí No podía hacer nada Más que trabajar Y en cambio En las otras arenas Pues cotorrea Con los luchadores Platica Incluso hasta De seco Alguna vez Entonces Ese es el problema Que quieren ir A cotorrear A las arenas Y no son Un medio profesional Hay amarillismo A más no poder Como ahorita YouTube Sí, sí, sí Como ahorita YouTube Tienes que tener Muchas claves Para poder monetizar Que la cantidad De videos La cantidad De vistas La cantidad De suscriptores Hay mucha paja Muchísima paja En las redes sociales Suben videos Que no tienen Trascendencia alguna Pero sí Los ponen Unos títulos Bien amarillistas Para que la gente Entre Y vea Sus publicaciones Y ojo Ya para terminar También los nuevos Reporteros Upta Sienten que nadie Los merece Llegan con unas actitudes Que yo soy muy bueno Yo tengo seguidores Y cuando uno Les quiere poner Indicaciones De que hay reglas Para poder entrevistar Para poder estar En el ring Se ponen De divos Y hacen caras Y le ponen jetas Al encargado Del área de prensa Sienten que no los merecen Sobre todo Los que dicen Que estudiaron Y una cosa es Estudiar periodismo Y la mayoría Son amarillistas Y otra cosa es Saber cubrir lucha libre A ti te tocó Con el metro En una función En el Balón Canam Donde quería O sea No solamente Estar en el ring En la gente Del periódico metro Sino que Querían estar Hasta los vestidores Y quería estar Cotorreando Y cuando se le dijo Que había Un área de prensa Se enojó Y ya no quiso Tomar fotos Y se fue a centrar A primera fila Y pues fueron Y le dijeron Oye brother Si ya no vas a tomar Fotos Y no vas a trabajar Pues entonces Págame el boleto Y todavía se enojó Más Porque le cobraron El boleto Pero es que Era la realidad Él sentía Que porque era Del periódico metro Pues podía hacer Lo que quisiera Y evidentemente Pues no era así No sé si estén De acuerdo en esto Acaban de dar Los dos ejemplos Este Totalmente opuestos Están El fanboy Que no O sea Todos somos fans De la lucha libre Porque así comenzamos ¿Sí? Pero cuando ya Ya te profesionalizas Porque empiezas a escribir Estar en una empresa Estar en una revista Estar en Ya debes de dejar Es de ser Aficionado Y ser un poco más Mucho más profesional Y lo primero que te tiene Es que quitar Lo de fanboy O sea Es lo primerito Es lo primerito Aquel que no se quita Lo de fanboy Que pobre Ni en Twitter La hace Realmente No Y el luchador Te agarra De su trapeador Además de Sí Son como los fanboys Que toda su vida Nacieron para ser fanboys O sea Aunque escriban Aunque tengan alguna oportunidad Pues van a ser fanboys ¿Verdad? Porque Es fin de la capa Y es para Sus favoritos No existe nada más Que ellos ¿Verdad? Más que eso Más que esa empresa Todo está mal Menos lo de esa empresa Menos sus luchadores favoritos Etcétera, etcétera Y está el superestar Que no lo es Aquel que se siente Inmerecido El que no sabe El que no sabe Y cree saber El que va una vez O dos veces al año A la arena Y que Ya quieren Que tienen la alfombra roja Quieren llegar A poner sus condiciones Cuando la mayoría De las veces Y lo tengo que decir Todos ellos Todos los que van De los periódicos No saben Ni madres De lo que es lucha libre No saben Nada De nada De nada De nada Y lo vemos Pueden agarrar Cualquier página Del récord O sea Cualquier página web Del récord Del periódico Que me digas Vean mal El tipo de errores Tan graves Que tienen Con la información Que hay en estos momentos Todos nos equivocamos Pero con la información Que hay en estos momentos Confundir a los luchadores Y poner unas fotos De alguien que no es ¿Verdad? O sea Rápidamente De eso que comentas Díos Spectro Ahora que se hizo La inauguración Del túnel De la arena México Un periódico Como el Esto Hace una Un videoblog rápido Anunciando la inauguración Y en vez de decir Que era Salvador Lutero Junto a Sandra Cuevas Quien inauguró El túnel Dijo que era El señor Alfonso Lutero Eso es un Eso es un enorme error De un medio Tan importante Como el Esto Espera Pero por ejemplo Si Son errores Garrafales Muy 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 feos Errores Garrafales Que demuestran La poca preparación De quien va a cubrir El evento Pero a mí Por ejemplo Hay reseñas No me quiero equivocar Pero creo que es El periódico El metro A mí me ofende Cuando yo llego a estar En la organización De un evento Que llegue el periódico El metro Creo que es el metro Y cuando hay una lucha Y cuando hay una lucha De damas El título Como encabezado Para reseñar Lucha libre A mí la verdad Eso Se me hace Bien ofensivo Bien corriente Y con esta línea Editorial Manejan Todo La meta roja Todo Ellos El gráfico Bueno Ellos El basta Y el gráfico Sí Algunas veces Me llegan a salir Ahí Algunas portadas De lo que ponen Quien llega a subir Otras personas Manejan esa bajeza De lenguaje Más cutre De De la alarma Era Era este Escrita por Cervantes Avedra En comparación Con lo que Con lo que ellos escriben Pero así su línea O sea Así su línea Y Son Digamos Son publicaciones Que van dirigidas A cierto A cierto Público En general No solamente Luchístico Sino En general Por lo de la nota roja Que ponen Cuando Llegué a ver Algunas Juegan mucho Con el doble sentido Es la línea Es la línea De esos medios Ellos Ahora sí Ellos son así No le pidas Pelas a LOL Es un caso perdido Ellos Ellos manejan eso Sí Totalmente Pero fíjate Que son Son los medios Los prints De los pocos prints Que quedan De los pocos periódicos Impresos Que quedan Son de los que más espacio Le dan a la lucha libre De hecho Metro hasta los fines de semana Le da O sea Le da Prácticamente todos los días Una paginita A la lucha libre Generalmente Cubre la arena México Saludos a mis amigos Alex Valletti Y Jorge Marrón Buenos amigos Que trabajaron En el metro Muchos años Y que cubrían justamente La lucha libre La verdad es que Esos titulares Y eso Obedecen a la política Del diario Es la línea editorial Del diario Y con eso venden Y yo creo que eso Es lo que va a quedar De los periódicos impresos Ese tipo de periódicos Ñeros Ya para finalizar Este A mí Ni Landrú Ni Fonseca Me acreditaron nunca Con los perros Ni con triple A Y son cuates Porque trabajabas Bueno Ahí trabajabas Carnal Eras anunciador Cubrías como medio Sí O sea También Ya es nepotismo Eso Dice Reyes Dice Te vino un programa Enfrente de un pañazo Mascarado Dueños de R de Rudo Y me dijiste En la tratada Que hizo uno de los colaboradores En una arena Que lo ibas a golpear Les voy a platicar La anécdota El cual Algunos no lo saben Llegamos a la arena En esa Y era de Rudo Tenía mano Para las entrevistas Para terminar la función Acaba la entrevista Y el chavo Se pone a cotorrear Y que le firmaran Sus máscaras A R de Rudo A un corresponsal A un corresponsal Acaba Acaba su entrevista Y todos estamos esperando Para Porque pues ahí Llevan mano Hay que respetar Cuando llevan mano Y se pone a platicar Con el luchador A cotorrear Y a que le firmen Sus máscaras Y nosotros Esperando así Pues a ver A qué hora acabas Entonces Cuando me enojé Le dije al muchacho Oye Te voy a pedir un favor Si ya acabaste De entrevistar Haz tu lado Por favor Porque todos estamos esperando Para entrevistar Y es una falta de respeto Que 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 Aproveches Para que te firmen La máscara Y para que estés cotorreando Si ya acabaste Por favor Haz tu lado Y el chavo Me contesta Para que no traes más gente Por eso nosotros Tenemos mucha gente Para poder abarcar más Dije No mijo Por ahí no va Primero Para empezar Estás en la arena Y te Te estábamos dando La cortesía Pero todos Tenemos el mismo derecho De tú Como enfermar Tú como trabajar Y nada más Por tus huevos No podemos hacer Nuestro trabajo ¿No? Y se puso el brinco Se armó La rebambaramba Ahí en vestidores Me puse medio agresivo Porque pues no se vale Yo creo que todos Tenemos el derecho Le dimos su espacio Le dimos su lugar Pero pues no se vale No se vale Pero bueno Ya cerrando este tema Este Yo creo que el tema De De Fotógrafos Reporters Enmascarados Merece su tema Aparte Porque si es algo especial Y de repente Los que hemos Estado la lucha Yo creo que la máscara Medece un respeto Y respeto Pues realmente Si Mira Yo no Yo Yo ponía este ejemplo Para que la gente Lo entendiera No es que estamos Amargados Que en otra época No, no, no Ustedes díganme A qué reportero De fútbol Y hay unos que le van A ciertos equipos Ven que lleguen Con su playera Del equipo A entrevistar A un jugador O que estén en la cancha Con la playera Cuando sí le van Y lo declaran Y ustedes los han visto Con una playera Uniformados Ahí ¿Cómo se vería? ¿Qué ridículo se vería? Pues lo mismo Se ve un reportero O aspirante a Con su máscara Ahí tomando fotos Grabando Y Mira Puede ser Que en un estudio Por ejemplo Aquí podrías tener Alguien Está en su casa Y se pone una máscara Es su casa Es su Vamos Es su intimidad Y así quiere Es su personaje ¿Sí? Pero ya en una arena ¿Sí? Donde Hay luchadores Profesionales Enmascarados Donde la máscara Es algo Del misticismo Que envuelve La lucha libre Ver un mamarracho Enmascarado Ahí tomando fotografías ¿Sí? Y que porque le cae bien A no sé quién O por qué Pues nunca O sea Yo no le veo Ningún este Yo no le veo Ningún lado amable A eso Se me hace ridículo Se me hace fuera de lugar Se me hace protagonismo Excesivo Y ojalá que no se permitiera No sé si recuerden Que cuando comenzó Había un reportero Había de los foros Este No recuerdo su nombre Que trabajaba en Superluchas Después de la lucha 2000 Nuestro culto Sao Sao No Sao Sao que tomaba Muy buenas fotos Que era un tipo Tranquilo Quiso tomar fotos En no sé dónde ¿Sí? Y se bajó O sea En una de sus primeras Apariciones Y se bajó Uno de los villanos No recuerdo si era el cuarto Que le dijo Te veo Con tu masca Te va a romper tu madre Ni te atrevas ¿Sí? O sea El luchador le dijo Ni siquiera el promotor Ni siquiera Y estamos hablando Que fue en otra arena ¿Verdad? Ahí vemos Como un luchador Que realmente es profesional Pues toma ¿Verdad? Sí Ese tipo de conductas Eso 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 le sucedió Lamentablemente Le sucedió Lo de Mon No sé si se acuerda Reyes En la arena Querétaro Nos lleva Bueno Fuimos a una gira Con perros del mal Y desde el autobús El mosco Le dijo Cuando nos bajamos Del autobús El mosco Lo vio Y le dijo Si yo te veo Tomando fotos Te voy a amadrear Con la máscara Se puso la máscara Y lo amade Le dio un lamparazo Porque estaba Iba en mano a mano Con Charlie Manson En extrema Y lo primero Que estaba tomando fotos Con la máscara Agarró Y le metió Un pinche lamparazo Y le dijo Te dije Que no te quería Ver con la máscara Y ya no le quedó Otra Que quitarse la máscara No sé si te acuerdas De eso Reyes Fue en la arena Querétaro Bueno Siguiente Ahora me toca a mí Ya todos están Platicando su anécdota Con el mascarazo Yo voy a platicar La mía Cometí el gravísimo Pero Pecado mortal Una vez En una función De la sala de armas Estaba el monje De tercera caída Un chico Que nosotros Conocimos Como aficionado En la arena Naucalpan Andaba Era brother Es cuate De hecho Sigue siendo cuate Pero yo lo vi Ahí en la entrada De la sala de armas Enmascarado Tomándose fotos Dando autógrafos Porque los chavitos Pensaban que era luchador No tenían ni idea De quién era En ese entonces Tercera caída Pues era para un público Muy exclusivo Porque era únicamente Por cable Entonces estaba tomándose fotos Y a mí se me ocurrió Pasar junto a él Saludarlo por su nombre De pila Puta No No Me dijo de groserías Pero de lo que me iba yo a morir O sea Ofendidísimo Porque lo destapé Frente a la gente Porque el día Conocer su identidad Secreta Frente a los niños Que le estaban pidiendo Su autógrafo Y me dejó de hablar Por años Por años Ya después Ya nos volvimos a encontrar Ya platicamos Pero sí No, no manches Ay Dios ¿Cuál es su nombre Del mascarado? El monje El monje No, y están grabando Las funciones Y con la tónica Con máscara Y con la máscara ¿Todavía? Sí No sé si todavía Sigan trabajando Con ellos Pero sí tomaba fotos Con 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 Bueno Grababa Con máscara Con la tónica Y pues sí Evidentemente Se volvió Un producto Comerciable De más lucha Pero para él Porque él Iba ya a giras A cubrir funciones Pero antes de cubrir Las funciones Ya tenía él Su convivencia Su meet and greet Su firma de autógrafo Y llevaba a su mamá En el camión De los luchadores ¿Qué? Ya basta Por favor Basta No, basta Porque me voy a poner Medio bellaco Basta 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 No, no, no Y el monje Me cae muy bien Y yo lo aprecio Ese amigo Es muy amable Es muy chido Ese güey Y no quiero hablar Mal de él Por favor Paren Por favor Porque lo voy a terminar Haciendo No, no Habla, habla No, no No, no No, no Yo no tengo ninguna Écdota mala con él O sea Está muy cañón O sea Es muy criticable Y muy ridículo Lo que están diciendo Güey Yo me niego a creer Que el monje No, no Llegó el momento Que en una función Se estaban tomando fotos Empezó a grabar Más lucha Creo que a partir De la tercera lucha Y se acerca Una persona del staff Y nos empieza a decir Todos los fotógrafos Oye Es que se tienen que salir Porque ya va a empezar A grabar el monje Y dicen que les estorba Entonces evidentemente Yo volteé Con la sutileza Que me caracteriza Y le dije A mí me está diciendo El monje Que yo me salga Y me quite Dile a ese güey Que venga Y que me lo diga a mí Ya cuando me vio No, no brother Contigo no hay bronca Es que no nada más Es conmigo carnal Es con cualquiera No puedes tú mandar A decirle al staff Oye, sácame a este Y a este Porque me estorban No, no puedes hacer eso Él, desafortunadamente Como dice Héctor Nosotros lo conocimos Como aficionado Muy buena persona Muy, muy, muy atento En su momento Pero desafortunadamente Cuando se fue Se formó parte Del grupo de más lucha Y tomó el personaje Del monje Cambió completamente Tenía una soberbia Muy increíble Que incluso Hasta llegó Hasta Honestamente Lo llegaron Agarrar a madrazos En la arena En la arena Nesa Aficionados Porque le estorbaba A los aficionados Y cuando los aficionados Le decían que se quitara Se volteaba Y levantaba La madre de los aficionados Y eso La gente de más lucha Se enteró Por nosotros Porque cuando Se lo madreó La aficionado Cuando el aficionado Se lo madreó Y que se armó Una rebambaramba En la arena Nesa Porque se lo madrearon Ahí No se lo contó A la gente de más lucha La gente de más lucha Se enteró por Reyes Y por mí No se enteraron Ellos Lo que había sucedido En la arena Nesa Te digo Como tú dices Buen chavo Buen chavo Y como dice Albores Lo conocimos Desde hace mucho tiempo Pero sí tuvo El desfortunio De que cuando Se volvió Parte De más lucha Pues sí La cabeza Se le voló No Mira yo no entiendo Este tipo Y la neta Mi respeto O sea Buena persona Este compa Buena persona Este compa Pero yo no entiendo Eso Y yo no entiendo Además de Qué demonios Tienes en la cabeza Cuando se te ocurre Hacer eso De presentarte A cubrir un evento Con máscara Nunca he entendido Y él Crudemon Y todo el mundo Yo me llevo bien Con todos Con todos Los enmascarados Que yo conozco Pero no entiendo Qué les pasa Por la maldita cabeza Yo no entiendo Qué les pasa Por la cabeza Y qué respeto Creen que se van a ganar Haciendo eso Uno Y dos Me llama la atención Eso de No se le subió La cabeza Que cuando asumió El personaje Del monje Pues ni que hubiera Asumido el personaje Del santo Ni que hubiera Asumido el personaje De místico Para que se le suba La cabeza O sea Banda Por eso No crecen Por eso No crecen Porque se suben A un ladrillo Y se marean Eso está pésimo En la lucha Todo el mundo Sube un ladrillo Y se siente El dueño De la maldita arena Siente el dueño De la maldita empresa Siente que es una estrella Siente que es alguien La lucha libre Se trata de los luchadores No de los reporteros No de nadie Y eso es lo que siempre He dicho mil veces Eso es lo que les pasa Su ego Es lo que los lleva A estar aquí No es el cariño Por la lucha Ni ganas de hacer Un negocio Bien hecho No Es su ego Su maldito ego Su necesidad De atención Paren Se ven mal Se ven muy mal Ya Y no es personal Monje No te enojes Anunciaron las luchas De este 90 aniversario Satisfecho No satisfecho Buenas luchas Tu opinión primero Completamente satisfecho Yo creo que es un Enorme cartel Enorme cartel Ya lo platicábamos aquí Hace algunos programas El consejo mundial De lucha libre En antaño Presentaba la lucha De máscara La lucha de cabellera La lucha de campeonato Y un respaldo Muy bueno Yo creo que es una Extraordinaria función Muy muy buena función La verdad A mí sí me gustó Hace rato nos preguntaba Alguien aquí en el chat Que si tuviéramos que pagar Un boleto Por cual pagaríamos Yo pagaría por ese Por el aniversario Creo que ya no hay O ya están acabando No me voy a alcanzar Para los de Reinside Pero a mí me deja satisfecho Yo creo que es un digno Marco para el 90 aniversario Leyendas Luchadores jóvenes Máscaras Mujeres Luchadores internacionales Yo creo que es un cartel redondo A mí me gustó El único que no está a gusto Yo creo que es Metallica Pues yo no sé realmente Qué es lo que sucede En esa situación Yo sí creo que venía Con todas las intenciones De trabajar Del hecho de que Pues No sé qué tanto Se cerró la puerta Con GCW Él Antes de tener Su documentación Él pactó Esa lucha Con el hijo del vikingo Él sabe Las condiciones Bajo las que va Contratado el hijo Del vikingo Estados Unidos Él las aceptó Y ya cuando tuvo sus papeles Y se anuncia Que ya viene a México Pues No Cambió todo a su Lo que ya se había comprometido Con la gente de GCW Se creó un caos ahí Y a final de cuentas Pues tuvieron que reorganizar Las cosas En la lucha Con vikingo Y pues ahí como que Se cerró una puerta ¿No? De trabajo En Estados Unidos Entonces yo creo que Sí venía con la intención De trabajar Desconozco realmente Cuál sea la situación Se dice que Que es una cuestión económica Dice Él mismo Dice A raíz de que ya no se quedó Ha estado Pues Quejándose En redes sociales De que lo trataron mal De que no se Que otras cosas Hay rumores De que dicen Que es la cuestión económica No lo sé Yo hasta donde tengo entendido Una de las razones Por las que no está Trabajando mucho En Estados Unidos Gente como Samurai del Sol Por ejemplo Es porque su Su garantía Es alta Y se sale De la posibilidad De muchos De los De los promotores Entonces si fuera Cuestión económica Pues entonces No estaría aquí En las funciones Que va a estar En la Arena México Aparte de que Pues dice él Que es un sueño El que está cumpliendo Pero pues Volvemos a lo mismo Lo que yo Y aquí ha comentado Y no me voy a echar Para atrás Lo dije desde el principio Y lo vuelvo a decir Pareciera que no entendió A dónde estaba regresando Que ya no estaba Trabajando Para el público Americano Que ya no Este Que no llegó Como una superestrella No acababa de llegar De WWE Le tuvo que batallar Después de WWE Con New Japan Con Rino Con Fonor Con AEW En los Dark Matches Entonces la calidad Como luchador No está fuera De lugar Pero pues sí Considero de que Él tampoco Como que no llegó Con todas las ganas Del mundo Y pues se queda fuera ¿No? Del aniversario De ver a Juntos en la Arena México A lucha House Party Con El lince dorado Con Samurai del Sol En general A mí también me gustó El aniversario Yo no sé ¿Qué es lo que? No, no, no me pasa O sea, no entiendo muy bien ¿Qué es lo que Espera el público Cuando dicen que Es que no está a la altura El año pasado Era El consentido El nieto Que no es nieto ¿No? Pero era el nieto El que estaba ahí Este año Te están dando Unas máscaras Te están dando Cabelleras Y aún así Dicen que Les queda chico Entonces realmente No entiendo Qué es lo que Quiere el aficionado Aquí mismo Lo comenté Yo te creo Si no me equivoco La semana pasada O antepasada Había que esperar Aparte Que destruya La gente de New Japan Está la gente De New Japan Se quejan De que está La lucha de leyendas Pues es el 90 aniversario Evidentemente Tiene que haber leyendas Tiene que haber La gente que ha pasado Por diferentes etapas Dentro de la arena México Entonces Yo creo que Si es un buen cartel Creo que es un cartel Que no compite Con nadie más Con ellos mismos No hay comparación Con triplemanía Y cada quien Compite con ellos mismos ¿No? Entonces A mí sí me parece Que es un buen cartel Y habrá que esperar Evidentemente Yo estoy muy contento Por la lucha De los Savannah Brothers En contra de virus Y volador Si ustedes recuerdan Aquí también Yo pedí Pedía que la gente Del consejo Nos lleve esa lucha Y qué bueno Que nos las van a dar Y pues yo creo Que va a ser Una lucha de venda ¿No? Y espectro ¿Te gustó el cartel? Pues la verdad Es el cartel del año En cuanto al consejo Sin compararlo con nadie Porque ese es El primer fatal error De los fangos Es comparar empresas Para empezar ¿Sí? O sea Empresas en el producto No en el manejo En el producto En el producto En el producto Se me hace Para el consejo mundial Del cartel del año Son siete luchas Siete combates Que realmente Van a derivar A un octavo ¿Sí? O sea Van a ser Ocho combates Que hace muchos años No se veían Tantas luchas Y tan buenas luchas Y con tan muy buenos Luchadores Va a caer una máscara Va a caer una cabellera Va a haber nuevos campeones Va a haber luchadores Internacionales Están los veteranos ¿Verdad? Que yo espero Que para algunos De ellos Ya sea la última vez Que los veamos En un plan estelar Porque muchos Ya están A las puertas Del retiro De esos seis Por lo menos cuatro Ya dieron Lo que tenían que dar ¿No? Sí, bueno A Vir A Vir No lo meto Porque él se puede Se apartar Él todavía tiene Cierta 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 Cuerda por delante Lo mismo que atrás Los demás Pues sí Espero que sea Un marco Para su despedida Pero en general Un gran cartero Un cartelazo Ya se agotaron Todas las entradas Sí En lo que decía Hace un rato Miguel Fonsec Él mandaba Inmediatamente En cuanto al manejo Él mandaba Inmediatamente Lo que estaba Poniendo Pues así 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 me lo manda A la mente El consejo Lo que está ocurriendo ¿Verdad? Y así yo puedo Hablar ya con bases Sí Ya no especular Ya no pensar No especular Porque nunca lo hago Ya no pensar Que está pasando Y todo eso Esa es una manera De estar en el negocio De estar En su negocio En su negocio De estar Atendiendo A lo que decía Alandru Que él pedía Un combate De alguna manera Pudo haber tenido Repercusión ¿Verdad? Que por los Condemiantes Dieron los factores Esos están En el negocio No la soberbia No el Ellos son malos Los otros somos buenos Me explicó O sea Ese es el resultado Este es el resultado De una serie De hechos Exitosos Y va a ser Una gran función Vamos a ver Ahora le toca A los luchadores No por el simple hecho De que estén En el papel Ya Ya Fue un Un super evento Le toca a los luchadores A los De los siete combates Bueno Más el octavo Que va a ser El de Cabelleras Dar 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 Su parte Para que sea Un memorable Aniversario Y pues a mí Si me deja contento Este cartel Conchaca Pues mira Sería Muy estúpido De mi parte Decir que el cartel Está mal Porque realmente Creo que es el mejor Cartel que he visto En el Consejo Mundial De Lucha Libre En años Así de fácil En cuanto al estilo De programación En cuanto a la lógica De programación Yo creo que está Perfectamente bien hecho Es algo Muy poco visto No nada más En la Arena México Sino en la Lucha Libre Mexicana Que haya Más de una lucha De apuesta En el mismo En el mismo cartel Es algo No tan común Este Yo creo que este evento Tiene de todo Y está pensado Justamente para Satisfacer a todo tipo De aficionados En cuanto a generaciones Y la lucha de Máscara Está interesante Está interesante Es un elemento Dragón Rojo Es un elemento Que ha tenido Se ha mantenido Un lugar estable Dentro de la cartelera Creo que es un buen Luchador Es un elemento De calidad Y en el caso De Templar Y pues es un elemento Que creo que Poco tenemos Poco puedo decir Que no se sepa Sobre lo que ha venido Haciendo en el Consejo Mundial de Lucha Libre Entonces en general El evento está Muy 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 interesante La presencia de la gente De New Japan Etcétera Es muy buen cartel Cartel redondo Yo creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre Está llamando poderosamente La atención Como no lo había hecho En muchos años Y eso es algo Muy interesante Que podría cambiar Completamente La manera en la que se ve La lucha libre mexicana A nivel mediático ¿Por qué digo A nivel mediático? Porque antes Triple A tenía un aparato Muy interesante De medios El día de hoy Fue mi día de hoy En triple A No sé si ustedes Se enteraron Bueno, lo fue ¿Alguien se enteró? Creo que nadie se enteró Bueno Hoy fue mi día de hoy En triple A Obviamente sobre Triple Manía 31 Este Triple Manía 31 Está a la vuelta De la esquina En todo este programa No hemos hablado De Triple Manía 31 Por algo ha de ser Yo creo que El Consejo Mundial de Lucha Libre Está corrigiendo Cosas que anteriormente Hacía mal Y sin que compitan Directamente Bien lo dijeron ustedes Porque cada quien Compita consigo mismo Ahorita Pero Yo creo que El Consejo Mundial Se está ganando Una audiencia Que había perdido En años anteriores Y lo está haciendo Paso a pasito Pero lo está haciendo Con pasos firmes Es algo que hay que Hay que reconocerles Triple A Yo estoy seguro Que va a dar la nota En triple manía Por una u otra cosa Por angas o mangas Pero se va a hablar De triple manía Eso me queda bien Bien claro Triple A va a ser el trabajo Va a ser la tarea Pero el Consejo Mundial De Lucha Libre Se está poniendo Cada vez más interesante Y esta cartelera Es la muestra De que Si se podía hacer Algo innovador Si se podía hacer Algo Algo distinto Algo llamativo Sin traicionar El estilo Y la esencia Del Consejo Mundial Y eso es lo que estoy viendo Aquí Entonces me encanta El cartel Ya la semana que entra Platicaremos de los resultados De triple manía 31 en este espacio Lo agradecemos Un poquito más Creo que lo que se espera De triple A Y si los Yo de lo personal Lo estoy pidiendo En los últimos años Es Sentarse A ver que pasa Con triple A futuro Porque algo están dejando de hacer Algo dejaron de hacer Algo dejaron de hacer A mi A mi se me hizo muy Muy llamativo El Creo que el día de medios Fue ayer Y la peregrinación Fue hoy Si tienes razón Fue ayer Si tienes razón Fue ayer Creo que Creo que Bueno Nunca he ido a la peregrinación La verdad Pero he visto fotos Y era un día de fiesta Enorme para triple A Grandes luchadores Todo Y hoy Tristes Vi las fotos Porque la cantidad De luchadores Que asistieron Muy pobre Si veo gente Que trabaja en triple A Si veo seguidores Medios Fueron Por supuesto Que algunos medios De los que ya hablamos Hace ratito Fueron a la peregrinación Pero luchadores Este Muy pocos Muy pocos Yo ya Yo veo Yo creo que si La gente O no se enteró O ya no está tan involucrada Con la triple A Que ya no fue ese evento Tan grande La peregrinación Que era La La El inicio De la triple manía Era Era la peregrinación Y hoy vi fotos De un contingente Muy Muy escueto Y Y Y sin Grandes notas En el día de medios No estoy seguro Porque pues obviamente No No estamos invitados Ninguno de nosotros Pero no No sé si estuvo Rush No sé si estuvo Eliapark No sé si estuvo O sea Creo que estuvo Samadonis De hecho no estoy seguro Tampoco Psycho Seguramente sí Pero No estuvieron Los Los grandes Luchadores Que se esperaría Del evento Más grande De la compañía Triple A Y que durante Muchos años Ha sido el evento Más grande De la lucha libre Mexicana Porque sí El cartel del Consejo Mundial de la lucha libre Está impresionante Pero muchos años Triple manía Su cartelera Era O sea Ahí se perdió La máscara de Wagner Se perdió la máscara De gente Muy importante Y ahorita yo creo Que triple manía Pues No No ha hecho el ruido Se hablaba más De Adrián Marcelo Hace Tres Cuatro meses Que de la triple manía Que ya es pasado mañana Creo ¿No? Y sabes una cosa De lo que dices De las fotos De que ves Las fotos tristes De elementos Muy escuetos Muy pocos elementos Pues es que Esa es la realidad En este momento De Triple A Esos son sus elementos No tienen más elementos Esos son los elementos Que hay Porque todos los demás Están por fechas Y evidentemente Esos elementos No van a venir A la peregrinación Y tampoco Los van a llevar ¿Sabes? Ese es El Por ejemplo De lo del día de medios Nos regresamos De nueva cuenta Con lo que hablábamos De los medios Van para estar cerca De Flamer De Shani De Yedra De Psycho Pero ¿Quién de los que fue? Yo no he visto Ni una nota De Del día de medios ¿Quién se preocupó Por preguntar Oigan ¿Y cómo va a ser La lucha estelar? Yo sé Cómo va a ser La lucha estelar La lucha estelar Va a ser Una lucha De una Un cuadrangular El que El que gane El que ponga Espaldas Al primero Es el que va a ganar Así va a ser La lucha Pero yo lo sé Por otros medios ¿Quién de los que fue Ayer al día de medios Se tomó La molestia De preguntar Oigan ¿Y cómo va a ser La lucha estelar? ¿Cuáles van a ser La temática? Nadie Absolutamente Nadie ¿Por qué? Pues porque no son medios Que vayan a cubrir la nota Si no van A Pues a cotorrear ¿No? Realmente Pues no 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 comprendo En qué momento Triple A Pues No No Así de feo En todos los aspectos Tanto con los medios Porque a mí me consta El trabajo que hacía Miguel El trabajo que hacía Cristina En su momento Daniela A mí me consta Todo ese trabajo Pues yo lo viví con ellos Yo lo trabajé con ellos Entonces Eso ya no existe No sé en qué momento Empezó a fallar ahí Bueno sí sé en qué momento Pero bueno Pues es una decisión De ellos tener Yo sí sé perfectamente Pero no lo voy a decir Porque Yo ni yo Ni yo Y ellos decidirán ¿Por qué? ¿Por qué dejaron? ¿Y por qué dejaron? Nadie nos ve Pueden decir Nadie nos ve ¿Por qué? ¿Por qué dejaron? Eso es lo que usted cree Creen Eso es lo que usted cree ¿Por qué dejaron a esa persona Que ya para terminar ¿Por qué dejaron que esa persona Fuera la que tomara el control? ¿Por qué dejaron que esa persona Es la que decidiera Qué medio sí Qué medio no? Pero si lo dejan Que él mismo Haga de lado A promotores Con los que toda la vida Ha trabajado la empresa Para darle cabida A sus cuates Pues entonces ¿Qué te puedes esperar De los medios? Así lo quiso Triple A Y pues Yo quiero Mira Las cosas Se ponen Llegan a su lugar Las cosas Terminan estando en su lugar Tarde o temprano Así de fácil Apuntando algo De la triple manía Es decir Tanto de este evento Que va a haber Con el consejo El viernes Compren el evento Paguen el evento El sábado La supermanía Paguen el evento Compren el evento Y es el momento Apuntando lo que dice Miguel Consecano Es el momento Para que triple A Esta triple manía Les dé a sus A sus A sus aficionados Una gran sorpresa ¿Sí? Es el momento Y reivindicaría Una cadena De errores Y de Y de Desaciertos Que han tenido Si este sábado En la lucha Estelar Ocurre algo Más allá De lo que Pudieran Imaginarse La gente ¿Verdad? Es el momento Yo espero que sí Es el momento Es ahora o nunca ¿Sí? Es ahora o nunca Más que Vamos Es la hora cero De triple A Para con sus aficionados Yo espero que De verdad Saque Alguien saque Ahí el talento Saque el dinero ¿Sí? Y se logre algo Que realmente Reivindicaría Las malas decisiones Que la parte administrativa Porque los luchadores Salen a dar Lo que tienen Y lo mejor ¿Sí? Lo he dicho siempre La parte administrativa La serie de errores Que ha tenido Es el momento De corregir Y sería un buen augurio Para posteriores funciones Es lo que puedo ver Y que mañana Ardemos en el antinoticiero A la A la Una de la tarde ¿Alguien quieres comentar algo? Este Sí Creo que sí Triple A Podría darnos Una sorpresa Una Reivindicarse un poco El Consejo Mundial Lo hizo Todos Bueno Muchos Daban por Pensaban No pues ya es la jaula Va a haber una jaula Van a meter a todos Y Tómala Mano a mano Máscara contra Máscara Y la semifinal De cabilleras El Consejo Mundial Demostró que se pueden hacer Se puede sorprender al público Ojalá Triple A Sorprenda al público Que sean buenas luchas Que sea un espectáculo Yo Indudablemente va a dar nota A Triple Manía Porque es el evento Más grande de Triple A Hay dinero Hay talento Yo creo que va a haber Una Entrada aceptable Para la persona Que desde el lunes Está preguntando Si va a haber boletos Sí, sí hay Todavía quedan unos Siete mil Ocho mil boletos A la venta Sí, sí va a haber En taquilla No hay ningún problema Puedes ir Este Yo creo que va a ser Un buen espectáculo Porque Triple A Sabe Dar espectáculo El nivel de lucha El tipo de luchas A lo mejor a mí En lo particular No me gusta Pero al público Que le gusta a Triple A Sí le gusta el espectáculo Yo creo que lo van a hacer Triple A Tiene que enderezar Muchas cosas Pero es especialista En triple manías Entonces tendría que hacerlo Entonces tendría que hacerlo Y este Nada más Hay un chico que comenta Que a mí me conoció A través de Más Lucha Que yo narraba luchas Ahí Pues no Nunca he narrado Para Más Lucha Son cuates Son brothers Me llevo bien con ellos Con la gran mayoría Pero nunca he trabajado Para Más Lucha Y saludos a ellos Yo nada más He narrado Para Gladiatores Radio Y cuando Sí cuando hacíamos las funciones O algunas Luchas que yo narraba Y las subía Pero De ahí en fuera No he trabajado Para Más Lucha Con Reyes ¿No? También También Sí, pero pues Reyes Reyes ¿Qué? Pues ya Yo creo que Para acabar De mi parte De Triple Manía Yo espero que Les vaya bien Por los amigos Que tengo ahí Amigos Me refiero A algunos luchadores Que son muy buenos Amigos míos Como Nicho Como Abismo Negro Junior El mismo Ares Gente que son amigos Que son mis cuates Y que les deseo La verdad Que les vaya bien Por ellos Porque Me queda claro Que De ahí en fuera Otro tipo de personas Pues no Lo que Las amistades que hubo Se rompieron Entonces No No hay para más Pero sí Por los que Por los que están ahí Que te digo Que sigo hablando Que sigo teniendo contacto Y que son Grandes amigos Como te digo Como le digo Como Nicho Como Abismo Negro Junior Ares y otros más Yo sí les deseo Que les vaya muy bien Aunque creo que No sé si está Ares mañana No sé si están ellos Pero bueno Que les vaya bien A todos En ese aspecto No Así Entonces vámonos a descansar Este El día sábado Al terminar Triple Manía Tenemos un especial Aquí del canal De YouTube Para que sean Independientes Están invitados Fonseca Espectro Landro Estalvores Los que gusten Participar Una zona De debate Especial Para los que gusten Estar En la invitación Espectro La invitación Fonseca Si gustas Estar Un poquito De lo que pase En Triple Manía Número 31 Vale Espectro Muchas gracias Pues gracias Por la invitación Albores Miguel Landro Reyes Gracias Nos vemos mañana A la una El Antinotecero Un abrazo a todos Amigos Muchas gracias Suscríbanse De Lucha Station Y suerte A Triple A Yo le tengo fe A mi casa Y a los amigos Que tengo ahí también Espero que les vaya muy bien Y al Consejo Mundial De Lucha Libre Que nos siga sorprendiendo Gratamente Como lo he venido haciendo Un abrazo a todos Gracias Landro Fonseca Se te quebró La boca Se te quebró La boca No quiero Llorar Enfrente de la gente Nos vemos Nos vemos El sábado Nos vemos La próxima semana Nos vemos mañana En la de la México Pues ahí estamos En lo que vaya saliendo En los próximos días Suscríbete A The Lucha Station ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!